Por haberte amado tanto, por quererte ni se cuanto tuve dudas que me amaras como yo a ti, a ti Por un árbol en otoño vi caer las hojas secas y creí que me moría para ti Puede ser que no te diga noche a noche, día a día pero ya no puedo más vivir sin ti Puede ser que no te diga noche a noche, día a día pero yo te quiero solo para mí Si las flores te contaran de esa luna en a morada que mil noches me encontró pensando en ti Como un árbol en otoño vi caer las hojas secas y creí que me moría para ti Puede ser que no te diga noche a noche, día a día pero ya no puedo más vivir sin ti Puede ser que no te diga noche a noche, día a día pero yo te quiero solo para mí pero yo te quiero solo para mí 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 No te quiero solo para mí Cuatro